Pon las manos de la cintura y abre la pierna, abróname un poquito, sienta tu cuerpo bien firme, respira. Abra los brazos y despido, bien firme, respira, respira, levanta el brazo, pierna con la pierna y sobre la cabeza, y uno, tres, cuatro, ahora el derecho, y uno, tres, cuatro, cuatro más, izquierdo, y uno, dos, tres, cuatro. Derecho, uno, dos, tres, cuatro, respira, respira, levanta los brazos y estira, espira, apáralos al frente, acá mirá, marchando, izquierda, derecha, izquierda, derecha, al lado, cerca la rodilla y izquierda el pecho, vamos, uno, dos, tres, cuatro, arriba la rodilla y al pie, gala, uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer lo mismo con la viga derecha. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ajá, directamente! ¡Respira, respira! Ahora siéntate, abraza la cabeza y quita la cabeza. ¡Vájate! ¡Ya viene la espina! ¡Excelente! ¡Muy buen trabajo!